Del 1 al 10, ¿valora el skatepark? 6. Yo un 7 porque solo patino el cajón. 4. Chino, 6, ¿no? 6 y medio yo. 8. 7 y medio. 7. Un 5. Muy buenos días desde el nuevo skatepark de San Juan de Spí. Se ha construido hace muy poquito y hoy vamos a hacer una review, enseñároslo e informaros un poco sobre el skatepark. Lo ha construido Spoco Rams, está en San Juan de Spí, concretamente en el parque de la Font Santa. Estoy aquí haciendo los deberes. Tiene una superficie de 1.142 metros cuadrados y lo más importante, esto de aquí detrás ha costado 272.244 euros. Vamos a ver si vale la pena. Vamos a hacer una cosa, mientras esto se acaba de secar, que le queda un rato, además he venido el primero y he quedado con Alex y Ana Moore y con otro colega que lleva años sin patinar y va a ser un día histórico porque después de 10 años ponerse encima del patín. Voy a pillarme un café o algo y nos acabamos de despertar porque mirad cómo está todo el suelo. No bueno para patinar. Esta es mi nueva adquisición para pillar los cafés takeaway porque aunque sean con vasos de cartón, dejadme que os diga que también tienen plástico. No es bueno ni para el planeta ni para el organismo, así que a partir de ahora esto me lo llevo a todos lados. Este es el skatepark de San Juan de Spi. Tenemos esta doble sección, rollo streetlick. Ahí tenemos pirámide, plano inclinado, un bordillo, menipad con bordi. Esta de aquí es la big section. Hubas, handrail, también tenéis rail en subida. Y lo mismo con escaleras por en medio. La zona de rampa, vamos a verla. Ahora sí, se ha secado y somos un buen grupete. Ahí lo tenemos, todo el mundo produciendo, los otros con la cámara. Esta de aquí Ana, Alex, que me ha planchado, otro Alex. Team argentinos, algunos no me sé los nombres, no me matéis. Álvaro, buena. Podemos estar contentos y agradecidos de tener un nuevo parque. ¡Uy, uy, uy! ¡No había ni visto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Seguidos! ¡Oh, Dios mío! Del 1 al 10, ¿valora el skatepark? 6. 6 y medio, 6 y medio. Yo en 7 porque solo patino el cajón, pero para subir es un palo. Sí, no, 6, ¿no? 6 y medio yo, venga. 6 y medio, venga. Vale, 6 y medio. ¿Valórame el skatepark del 1 al 10? 8. Ana, tengo una pregunta para ti. ¿Valora el skatepark del 1 al 10? 7 y medio. 7. Una media está por el 7. Mójate, sin miedo. 4. Un 4, vale. No, un 5. ¿Cuál le pones del 1 al 10 al skatepark? 6. ¿Cómo le vas a poner un 7? Oye, ha bajado mucho, ¿eh? Cuando me acercaba aquí. Todos de acuerdo que la bajada es el gran inconveniente del skatepark. Mi patín está ahí. Ni concediendo que dura un medio año. Ya, eso habrá que verlo también. Que, de hecho, ha venido un nombre antes y ha hecho una foto a una junta aquí. Que se está rompiendo. Y luego, el material, esto, se está agrietando. Así que, teniendo en cuenta que ha costado 273.000 euros y pico, se podría haber hecho mejor. Sobre todo, la ejecución del skatepark. El hecho que esté en bajada, desde luego, es un gran inconveniente. Así que, por favor, anotad. Todos los que estáis diseñando skateparks, tener esto. Sé que nivelar un terreno es probablemente lo más caro. Pero, también es importante hacerlo bien. Porque, al final, son los impuestos de todos. Recordémoslo. Con todos los que les hemos preguntado, tendremos que sacar una media. Yo, personalmente, le pongo alrededor de un 6. Porque, evidentemente, siempre está mejor tener un skatepark que no tenerlo. Y lo que había antes aquí era un espacio con cuatro módulos chapuceros que ni había patinado. Para patinar toda esta parte de aquí, perfecto. A ver qué hace este. Gimnosis. Pero, si quieres patinar de aquí hacia allá, te tienes que hacer tremendo cardio. Pero, bueno, un skatepark más en Barcelona. Nunca está de más. Hay uno muy cerca de aquí que, no sé si voy a patinar hoy, pero es el skatepark Desplugas. Tenéis toda la información debajo en la descripción. Poder compartir la sesión con gente, grabar, pues nunca está de más. ¡Listos! Ahí lo dejamos. ¡Gracias!